Ya no tomé este camino Y ya no vuelvo atrás Aunque muchas veces he sufrido Pero atrás no volveré Ayer caí en el camino Pero mi Jesús me levantó Me fui cual oveja perdida Pero me encontró el buen pastor Ya no volveré atrás Atrás no volveré La decisión que hice fue seguirte Y el pasado no volverlo a recordar Mi anhelo es servirte fiel Y estar cerca de tu presencia Y así poder salir al encuentro En las nubes con mi Jesucristo Hermano que estás en el camino No te vayas a devolver Aunque lleguen luchas y pruebas En el conflicto de la mano Dios te lleva Si quieres obtener la victoria En Cristo debes confiar Para un día obtener la corona Allá en el reino celestial Nunca miremos atrás Atrás quedó ruina y dolor Ahora en Cristo estamos seguros Y a nada debemos temer Es Cristo quien pelea por nosotros Él va al frente Nadie puede vencernos Ya muy pronto saldremos al encuentro En las nubes con mi Jesucristo Nunca miremos atrás Atrás quedó ruina y dolor Ahora en Cristo estamos seguros Ahora en Cristo estamos seguros Y a nada debemos temer Es Cristo quien pelea por nosotros Él va al frente Nadie puede vencernos Ya muy pronto saldremos al encuentro En las nubes con mi Jesucristo